Quisiera compartir con ustedes el proyecto Ruta País Sostenible, un proyecto que nació en 2022 con el objetivo de sensibilizar a la comunidad académica sobre la protección de las áreas protegidas y los parques nacionales naturales en Colombia, sobre todo por la riqueza natural que tenemos en el país y la biodiversidad. Es un proyecto que está alineado con el ODS número 4, específicamente con el 4.7 que busca que nuestros estudiantes adquieran conocimientos teórico prácticos para promover el desarrollo y los estilos de vida más sostenibles. Este proyecto tiene como objetivo conocer o redescubrir los parques naturales nacionales porque nuestra comunidad académica realmente no los conoce, comprender la importancia de las áreas protegidas para el desarrollo del país interactuando con la naturaleza y con las diferentes comunidades que allí habitan y en tercer lugar, tal vez el más importante, es desarrollar competencias, actitudes y conocimientos socioambientales con una perspectiva interdisciplinar que les permita dar esa transición hacia estilos de vida más sostenibles, no solo en sus entornos profesionales con las carreras que están estudiando o que ejercen, sino también con sus entornos personales. En la fecha se han realizado cuatro salidas de campo, uno a Chingás, un paramo ubicado cerca a Bogotá, uno segundo a Bahía Málaga, un manglar de bosque húmedo tropical ubicado en el Pacífico Colombiano, conocido mundialmente por avistamiento de ballenas. También el desierto de la Tatacoa, un bosque seco tropical y la Reserva Natural Isoque, un bosque alto andino, donde tuvimos la oportunidad de hacer una siembra de árboles. De esta manera, nuestra comunidad académica, compuesta por profesores, estudiantes, funcionarios y egresados, ha tenido la oportunidad de interactuar con estas comunidades y con estos parques o áreas protegidas. En estas cuatro salidas hemos contado con la participación de 125 personas, entre estos miembros que mencioné anteriormente, y el 91.2% conocía por primera vez estos lugares. Y esto es un dato muy importante porque nos reafirma que la sociedad colombiana no necesariamente conoce las regiones del país y no conoce los parques nacionales, naturales y las áreas protegidas, que sin duda tiene una riqueza y una diversidad muy importante para el país. Adicionalmente, de estas 125 personas, 16 de ellas, un 12.8%, son estudiantes internacionales que vienen a hacer un intercambio, una doble titulación a la universidad y que tienen un interés, manifiestan un interés también en conocer la riqueza natural que tiene Colombia. Adicionalmente, en la tercera salida definimos que los recursos que se pagan por estas salidas de campo en algunas oportunidades, pues el 5% fuera destinado a una beca, una beca que se llama Sueño Ser Sostenible, la cual busca ayudar a jóvenes que no pueden estudiar y qué bueno que mejor hacerlo a través de la sostenibilidad. Este es un proyecto que es fácilmente replicable en otras universidades, en otros escenarios académicos, porque los países pues cuentan con estos parques nacionales o con estas áreas protegidas. Cuando le preguntamos a las personas previo a cada viaje cuál creen que es la mejor forma de aprender sobre sostenibilidad, pues el 50% dice a través de salidas de campo. Después tenemos una investigación aplicada en segundo lugar, en tercer lugar las clases magistrales, y en cuarto lugar tenemos la práctica en laboratorios. Entonces, que un 50% nos diga que las salidas de campo son el medio idóneo para aprender sobre sostenibilidad y desarrollar esos conocimientos, actitudes sobre la sostenibilidad, pues nos reafirma que vamos por un buen camino. Es un proyecto innovador, porque no es una salida de campo tradicional, sino que permite que nuestra comunidad, en un grupo interdisciplinar, nuevamente profesores, estudiantes, funcionarios y egresados, personas que ya están trabajando, o algunas que están en proceso de formación, puedan interactuar en el marco de la sostenibilidad, discutir sobre los desafíos sociales, económicos y ambientales que tiene un país como Colombia, que como ya he mencionado tiene riqueza muy importante, si hablamos de diversidad y naturaleza, pero también unos grandes desafíos sociales. La Universidad de Los Ángeles es una universidad de 370 años de historia, que se ubica principalmente en la ciudad de Bogotá, pero que tiene presencia en 10 ciudades del país. Esto nos reafirma también que es importante hacer estos viajes y estas salidas de campo de ruta país sostenible en las regiones de Colombia y tener allí una mayor incidencia. Es un proyecto innovador que sin duda reconoce nuestra comunidad académica y que es muy importante para la sostenibilidad de la Universidad y del país en el marco de nuestra estrategia UR Sostenible. Quisiera compartir con ustedes algunos videos de soporte en los cuales pueden ver cómo han sido estas salidas, la percepción de la comunidad, la comunidad a la cual hemos ayudado también a través de los recursos que se generan en estos viajes en alimentación, hospedaje, entre otros recursos. Entonces quiero compartir con ustedes algunos videos de soporte y espero que conozcan un poco más sobre el proyecto Ruta País Sostenible, una apuesta experiencial institucional.